¡Arriba, arriba, arriba! Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Lo mejor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Lo mejor de mi vida eres tú, hoy me acabo de ir Lo mejor que te pasó, fui conocerme a tu edad Tu calor y mi amor, vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó, fui conocerme a tu edad Lo mejor de mi vida eres tú, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duele, tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen mis ex amores Y aunque te ofendres, estoy viviendo en muchos corazones Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad Tu calor y mi vida eres tú, vas a tener que llorar Lo mejor de mi vida eres tú, lo mejor de mi vida eres tú, eso lo puedo jurar Así me dicen mis ex amores Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque te duele, tengo cariños que sí son mejores Unено y aunque te duele, tengo cariños que sí son mejores Y aunque te duele, tengo cariños que sí son mejores Subtitulada y aunque te duele, tengo cariños que sí son mejores Puesеть,說 eres tú, eso lo puedo jurar Lo mejor que te tevele, tengo cariños que sí son mejores Estoy viviendo muchos corazones